Y le damos la bienvenida en Más Deporte a Eduardo Escobedo, aquí está el caballero, y a Juan Carlos Salgado, que van a estar en la función del 5, próximo sábado en Los Mochis, ¿verdad? Bienvenidos. Gracias por invitarnos a este programa. ¿Tú de qué peso eres? Peso pluma. Peso pluma, ¿y contra quién vas, Lalo? Vamos a pelear con un colombiano, la verdad, nos cambiaron el rival, pero... Desconozco el nombre, pero vamos, estamos preparándonos bien para salir con la victoria. Exactamente, ¿y tú, Juan Carlos, vas contra? El bronco Rosales. ¿Y si es bronco? O se lo vas a quitar. ¡Comprometase, compadre! ¿Y qué peso eres? Súper pluma. Súper pluma, entonces tenemos categoría el próximo sábado. El calor influye en Los Mochis, es muy caliente. Pues sí, estamos trabajando nosotros bajo un ritmo fuerte, con calor en el gimnasio, y no nos preocupa el calor que vaya a ser allá. ¿Lo vas a poner a bailar cumbia al colombiano? Sí, cumbia, salsa, lo que sea. Una quebradita por acá. Exactamente. No, pues, venimos el calor y todo lo que viene allá no va a haber ningún problema, estamos preparándonos bien y vamos a salir con las manos en alto. ¿Estar en casa te compromete el doble? Sí, estar en casa nos compromete. Y bueno, va a ser una muy buena pelea y ojalá toda la gente nos vaya a ver allá en Los Mochis, Sinaloa, porque va a ser una muy buena pelea. ¿Y qué opinan de este joven del Canelo? Que el dios de... Gracias.